La incertidumbre reina en los hogares de al menos 17 familias de la comunidad de Paraje Nuevo, municipio de Matlán. Luego de ser amenazados, de ser desalojados, hay pertener realizar una nueva conexión de las vías del ferrocarril. La preocupación que los carcome se debe a que el trabajo de todos sus años lo transformaron en una pequeña vivienda a la orilla de la zona ferroviaria de la avenida Guillermo Sherwe. Por ello, piden el apoyo del ayuntamiento y del gobierno del estado. Tenemos servicios de electricidad, de agua, todos tenemos. Y esta calle dicen que es muy importante, comunica a lo que es el municipio también de Puerto. Bueno, la oportunidad de Petrovieja. Sí, es la avenida Guillermo Sherwe, esta, ya de años, porque creo que está en el plano de lo que es Paraje Nuevo. Sí, ya es lo que le quería decir que ya no es de que apenas hayamos llegado, ya tenemos años aquí, años. Ok, muchísimas gracias.